Presentamos el pan de vida y en esta cuaresma reconcíliate con Dios que entregó a su hijo por ti y por mí. Abramos nuestro corazón a su palabra y experimentemos su presencia en nuestra vida. Abramos nuestro corazón a su hijo y experimentemos su presencia en nuestra vida. Abramos nuestro corazón a su hijo y experimentemos su presencia en nuestra cuaresma reconciliate con Dios que entregó a su hijo y experimentemos su presencia en nuestra cuaresma reconciliate con Dios. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son retos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor, los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro y pino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En el capítulo 2 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo A los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo Con todo y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían palomas les dijo Quiten todo de aquí y no conviertan en el mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal no das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura Y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua Muchos creyeron en él Al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre Porque él sabía lo que hay en el hombre Palabra del Señor Muy queridos hermanos que nos escuchan A través de esta aplicación Que el Padre José comparte Con todos sus seguidores todos los domingos El cual yo le invito desde ya Que puedan también usted compartir Ayúdenos a que la reflexión del Santo Evangelio Llegue a muchos lugares A muchos países en América Muchos hermanos Que posiblemente no tienen la posibilidad De escuchar la palabra de Dios Tampoco edificarse Les saluda el diácono Martín Sain Ramírez De la Arquidiócesis de San José de Costa Rica Mucha gente se inquieta ¿Verdad? Cuando observa a Jesús Con un lático de cuerdas en la mano Empujando los bueyes Volcando las mesas de los cambistas Y exigiendo a los vendedores de aves Que saquen fuera del templo su mercancía Y posiblemente en estos momentos Podemos imaginarnos todo esto Que estaba aconteciendo en aquel momento Parece que no nos cuadra ¿Verdad? Con el Jesús que nosotros hemos conocido Un Jesús bueno, misericordioso Al que estamos acostumbrados Pero nos encontramos también A un Jesús enfadado Pues sí Lo que todos los evangelios Quieren subrayar Cada uno con su estilo Es de que Jesús es capaz De expresar el amor de Dios Por la humanidad También con signos extremos Pero ¿Por qué es tan importante El mercado del templo? Quiero hoy compartir varias partes Para que podamos comprender hoy La lectura que nos presenta El Evangelio de San Juan En las religiones de la antigüedad Y también en el judaísmo Eran habituales los sacrificios De los animales a otros dioses Esto eran expresiones De agradecimiento De penitencia También de adoración Por eso alrededor de los templos Se organizaban mercados Que proveían a los peregrinos De lo necesario para el sacrificio Por ejemplo Toros y terneros Para los más ricos Y palomas y pichones Para los sacrificios De los pobres En Jerusalén además La moneda del templo Era exclusiva Y diferente De la moneda romana De uso habitual Y por tanto Tenía que cambiarla Con la correspondiente Comisión de los cambistas Pero el problema Mis queridos hermanos No es Ni los sacrificios Ni los vendedores El problema Que enfada a Jesús Es el planteamiento Y los gestos Que hace Jesús Con apariencia violenta Tampoco son Un invento suyo Está imitando El estilo de los profetas Que hacían signos Llamativos Para atraer La atención del pueblo Sobre un punto Especialmente importante Esencial De su mensaje Y aquí Es donde Jesús Tiene algo que decir Nos estamos equivocando La religión Tal como Jesús la ve Debe De hacer a los hombres Y mujeres mejores Dándoles la oportunidad De ser ellos mismos De sentirse Profundamente amados Por Dios Sin condiciones Sin limitaciones Y mucho menos Sin requisitos Y vivir el amor Que recibimos de Dios Nos da Una visión De la vida Nos da Una visión Del mundo Y de lo demás Transformada Por la propia visión Que tiene Dios La vida Tiene sentido El mundo Es el lugar Que todos compartimos Y en el que Todos podemos colaborar Los demás Son hermanos Amados Por un mismo Dios Que nos ama A nosotros mismos En esta lectura Podemos evidenciar Que el templo Es solo un signo Necesitamos signos Que nos recuerden Que no todo En la vida Son negocios O relaciones Interesadas Que por supuesto La gratitud existe Y que somos Un regalo de Dios Para los demás Y que los demás Son un regalo De Dios Para nosotros El mercado Del templo También significa Convertir Lo más sagrado En un negocio Como cualquier otro Subrayar Que Dios Es un negociante Como lo son todos Como lo somos todos Y que te hará Más o menos caso Según A quien Esté dispuesto A pagarlo En el fondo Y en resumen Es convertir a Dios En un ídolo cualquiera En una falsificación Que destruye La propia persona Inclusive Podemos caer En la tentación En la equivocación De corromper Lo que Jesús Considera más sagrado Que es el ser humano Porque lo más sagrado Para Jesús No es Dios Sino las personas Que el mismo Dios Ha creado El auténtico Enfado Que tiene Jesús No viene del daño Que le hacen Estar haciendo a Dios Los toros O las palomas ¿Qué le importa a Jesús? La agresividad Que Jesús muestra Solo quiere expresar La agresión Que Él siente Contra las personas Y si hacemos eso Si convertimos La casa del Padre En un mercado Si creemos Que lo más sagrado Se puede comprar Y vender Estamos equivocados Y es que el templo No es el templo El templo Como lo hemos mencionado Es un solo signo Es aquello Material Es la estructura Es lo cemento Porque El auténtico Templo de Dios Es el auténtico Mercado destructivo Idolátrico Profanador De lo más sagrado Y es que todos estos Están montados En nuestro corazón De allí Dentro donde Jesús Quiere llegar Con sus palabras Y sus acciones Y es en el fondo Del alma Donde estamos Todavía confundiendo A Dios Como si fuera Un prestamista Como si pudiéramos Negociar Como si fuera Un Dios A nuestra conveniencia Todavía Todavía hoy en día Nos resulta muy difícil Comprender Que la gratitud Es el único camino Hacia la verdadera libertad Hacia el auténtico Ser nosotros mismos Todavía usamos Los medios Usamos el dinero Los objetos Como un apego Que no se merecen Si bien es cierto Que necesitamos el dinero Para nuestra existencia No es para ponerlo En nuestro corazón Todavía vemos Y predicamos Verdad Con un sistema De creencias Y no como una relación Abierta Libre Y amorosa Entre el padre Y el hijo Todavía ponemos Precio a nuestro amor O pensamos En las tarifas Del amor Para los demás Todavía estamos Pesando Verdad La balanza Del dinero En nuestras decisiones Tanto personales Como estructurales El señor Quiere hoy Que usted haga un cambio Que pueda mirarle Que pueda contemplarle Que se pueda acercar A través de la oración A través de un gesto De solidaridad De humildad Y sencillez Para que en este tiempo De cuaresma Usted pueda decirle Tome señor Mi vida Hoy te entrego Todo lo que tengo Porque todo es tuyo Y no me pertenece Esta lectura Del evangelio De san juan Que hemos Escuchado Es Podernos Destruirnos Nosotros mismos Para que sea El mismo Jesús El que construya Un templo Con el Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Con principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Un feliz domingo Una noche soñé Que caminaba Con el Señor En el cielo Yo vi Las escenas De mi vida Había dos tipos De huellas En la ley Una era mía Y la otra Del Señor Al aparecer La escena final Y que en los momentos Más difíciles Sabí Una serie de vuelos Y le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste Cuando más te necesité? Cuando más te necesité Y yo te amo Y jamás te he dejado solo Recuérdalo En los momentos De prueba Entonces será yo Quien te cargó Entonces será yo Quien te cargó Si has 걷idos Cuando más te necesité Solo Amén Ni 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 Gracias por ver el video.